Buen día, buen día. En esta mañana quiero compartir con ustedes una porción bíblica, pero primeramente Cristo le ama, Dios le bendiga mucho. Ese es mi gran deseo, que Dios le bendiga y que Dios le dé conocimiento siempre de su palabra. La cita que quiero compartir con ustedes se encuentra en el libro de San Juan capítulo 14, verso 6, muy conocida por todas y por todos. Dice de la siguiente manera, y les dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estas palabras las dijo Jesús antes de la crucifixión, porque todos realmente al nacer trazamos un camino, caminamos por un camino para llegar hasta el cielo. Muchos utilizan la indulgencia, muchos pagan una cantidad de dinero luego de la muerte para que se le hagan misa y así lo puedan sacar del purgatorio y así de esa manera llega al cielo. En fin, hay multitudes de caminos por los cuales las personas pueden caminar en esta vida. Hay muchos caminos, muchos caminos, inconscientemente todos estamos caminando por un camino y otros estamos haciendo conscientemente. Muchos siguen el camino de Mahoma, el camino de María, el camino del Papa, el camino de una gran persona que usted siga, pero en definitiva Jesucristo dijo yo soy el camino. O sea, Jesucristo vino a sacarnos de confusión. La única manera en que una persona puede llegar al cielo, al Padre, es por medio de Jesús, porque Dios lo determinó así. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres de manera que nadie puede llegar al Padre si no es por él. Cristo es el camino. La Biblia dice preguntar por las sendas antiguas y caminar por ella. Las sendas antiguas de los mandamientos de Dios. O sea, Dios, el llamado de Dios es que nosotros, como su criatura que somos, le obedezcamos. Nosotros todos estábamos bajo deuda con Dios, bajo un castigo pendiente. Que Cristo vino cuando murió en la cruz, pagó nuestros pecados. Pero para que esa deuda sea salda, para que esa deuda sea pagada, nosotros tenemos que arrepentirnos y convertirnos. Si no, el sacrificio es en vano para aquellos que no se arrepienten. Porque para los que se arrepienten, esos ya han sido perdonados, pero el que no se arrepiente, pues ya ha sido juzgado. Automáticamente tú mueres, tú vas a un lugar de tormento. Entonces también continúa que Él es la vida. Realmente es una dicha, es un privilegio servirle a una persona que es la vida. O sea, que Él nos promete la vida eterna. Jesucristo le dijo en una ocasión a una persona, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y a otra persona le dijo, o sea, que no moriríamos eternamente. El cristiano de hecho no muere, el cristiano duerme temporalmente. El que muere sin Cristo, pues murió porque está condenado. Pero el cristiano que le sirve a Dios de corazón, que guarda sus mandamientos, que ama a su prójimo y a Dios sobre todas las cosas, esa persona, la Biblia registra que no muere, sino que duerme. Entonces yo lo quería dejar con esta reflexión. Cristo es el camino, Cristo es la verdad. Cristo es la vida. Entonces el mensaje en esta mañana es que caminemos por ese camino, que aceptemos el camino que Dios ha diseñado para nosotros, el cual es Jesucristo. No importa por qué camino que tú estés caminando en este día. Sí te aconsejo que lo reconsidere y empiece a caminar por el verdadero camino, aquel que conduce a la vida eterna. Dios te bendiga, Dios te guarde. Quería compartir esta pequeña porción de la palabra. Si te gustó, suscríbete, dale like. Y Dios te bendiga a tal la empresa.